Ya yo estoy cansado de ser subestimado, oh, oh, oh A pesar de la envidia no nos hemos dejado, oh, oh Y en la noche más oscura las estrellas brillan Yo hice lo que yo no y por eso es que se quilla Andamos con mi gang, con el barrio la pandilla Andamos con mi gang, el barrio la pandilla Y en la noche más oscura las estrellas brillan Yo hice lo que yo no y por eso es que se quilla Andamos con mi gang, con el barrio la pandilla Andamos con mi gang, el barrio la pandilla Arriba el barrio, arriba el barrio Si no mames, entonces contrario En esto tengo el vocabulario En la cancha, Luigi Amario Este flow no se compra en colmado Todos los años hoy subestimado Y no ven lo que lograremos Solo critican lo que hemos logrado Voy por encima como un misil Soy como Neil debajo del palo Manolo con la defensa Y el jugador hasta se acuso malo La maldición de chila Se rompió hace un par de años Le pido a dios que cuando yo falle me parte un ray Y en la noche más oscura las estrellas brillan Yo hice lo que yo no y por eso es que se quilla Andamos con mi gang, con el barrio la pandilla Andamos con mi gang, el barrio la pandilla Y en la noche más oscura las estrellas brillan Yo hice lo que yo no y por eso es que se quilla Andamos con mi gang, con el barrio la pandilla Andamos con mi gang, el barrio la pandilla Voy por encima como un misil Soy como Neil debajo del palo Manolo con la defensa Y el jugador hasta se acuso malo La maldición de chila se rompió hace un par de años Le pido a dios que cuando yo falle me parte un rayo Que yo estoy cansado de ser subestimado A pesar de la envidia no nos hemos dejado Yo, yo, oh, 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 yeah Carnicería la mayorista, ey Carnicería la mayorista Dímelo Carlos Albaño Dímelo Luis Ángel Arriba el bar Arriba el fucking bar Yeah The Twin Beaks Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Ote